El mosquito Aedes aegypti es el transmisor del dengue, el zika, la fiebre amarilla y la fiebre chikungunya y hoy te traigo unos tips sobre el dengue para que tengas en cuenta. Este vídeo contiene información que todos debemos saber para prevenir y tratar la enfermedad. El dengue en la mayor parte de los casos evoluciona sin complicaciones, esto quiere decir que las personas en general no tienen ningún síntoma o tienen síntomas leves. Entre los síntomas leves encontramos fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, detrás de los ojos, zarpullido o sangrado leve de encías o nariz. Muy pocas personas presentan cuadros de mayor gravedad. Las formas graves y muertes por dengue ocurren en menos del 1% de todas las personas que lo llegan a tener. Como síntomas de alarma, las complicaciones del dengue suelen estar precedida de algunos de estos síntomas. Dolor de panza intenso y continuo, vómitos persistentes, alteración de la conciencia como por ejemplo la persona puede estar irritable, dormida, perdida o confundida y sangrado de encías u otras partes del cuerpo. Por eso si alguna persona tiene estos síntomas tiene que acudir a un servicio de salud de manera urgente. Las complicaciones pueden aparecer en cualquier momento, pero en particular desde que finaliza la fase de la fiebre y en los próximos 2 o 3 días. En ningún momento deje que le administren aspirina, ibuprofeno, corticoides ni diclofenac. El tratamiento del dengue consiste en hacer reposo, bajar la fiebre con paracetamol, mantenerse bien hidratado y aislarse de los mosquitos. Las inyecciones intramusculares están prohibidas en el dengue. Estas pueden producir complicaciones muy graves. Existen factores de riesgo que indican mayores probabilidades de tener complicaciones y estas son haber tenido dengue antes, el embarazo, los menores de 2 años, los mayores de 65 años, las enfermedades crónicas y aquellas personas que tienen dificultad para llegar a tiempo a los servicios de salud. Pero recuerda, tener más probabilidades de tener las complicaciones del dengue no quiere decir que lo vayas a tener, no tengas miedo, es por eso que tienes que estar atento a los signos de alarma. La única forma de evitar tener dengue es evitar que el mosquito transmisor se desarrolle. El dengue no se transmite de persona a persona, se transmite cuando un mosquito se alimenta de una persona infectada y luego pica a una persona sana. Lo más importante no es la fumigación, lo más importante es que no hayan larvas que produzcan nuevos mosquitos. La fumigación solo mata al mosquito adulto que se encuentra en vuelo al momento del rociado y se contacta con el insecticida. La fumigación no tiene efecto sobre los huevos ni sobre las larvas y tampoco tiene efecto residual sobre los mosquitos adultos que no tuvieran contacto con el insecticida, así que una vez que el insecticida toque el suelo ya no seguirá matando a los mosquitos. Debemos evitar que haya mosquitos y la única forma de que no haya mosquitos que transmiten el dengue es que todos los vecinos eliminemos los criaderos. Cualquier recipiente de agua puede ser un criadero, por eso, tapa los depósitos de agua, mantén boca abajo los recipientes en desuso, cambia el agua de los floreros o reemplazarlos por arena, tira los neumáticos, latas y otros objetos en desuso que acumulen agua y utiliza larvicidas en aljibes o piletas asesorándote por un personal de control de directores de tu localidad. Hay que reconocer que el dengue no distingue clases sociales ni creencias ni ideologías, por eso todos estamos expuestos a tener dengue. Por favor te pido que difundas esta información a tus vecinos y contactos, entre todos podemos hacer acciones para prevenir esta enfermedad. Gracias por ver el video.